Todos los que están en la parte de atrás, acérquense por favor, hermanos que están sentados de este lado, por favor, vengan, vamos a darle gracias a Dios, vamos a saltar a Dios por un momento, olvídese de la hora, olvídese de lo que dejó en su casa, de esa carga ya, pero es tiempo, es tiempo de saltar, es tiempo de adorar, es tiempo de glorificar a Dios. Gloria y su gloria esté sobre la tierra, yo te doy. Levante sus manos, cierre sus ojos y contemple la majestad de Dios. Oh Señor, entre los pueblos y te canto, no se vaya como vino, llévese la bendición. Él está aquí, joven. Entre naciones, pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos. Y tu lealtad, y tu lealtad, y tu lealtad. Pasarás tú, joder. Exaltado serás Dios sobre los cielos. Oh Cristo amado. Oh Cristo amado. Cristo amado. Oh Espierta. Oh Cristo amado. Oh Cristo amado. Exaltado serás Dios Saben los cielos y su gloria 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 Oh Señor te doy Y su gloria Y su gloria Y su gloria Esa presencia está aquí Y se está moviendo por aquí Se está moviendo por acá Se está moviendo de este lado Se está moviendo acá arriba Esa presencia está en este lugar Será que hay un aplauso para él Será que hay un aplauso para él En esta noche hay aplauso para nuestro Dios A el alto y sublime A el alto y sublime A el alto y sublime ¡Gracias!